hola mis queridas mis queridas como les va y mis queridos también como les va sean todos bienvenidas y bienvenidos una vez más a esto que se llama dina los latinas por el mundo o da latinas por el mundo como siempre le digo ustedes saben que hemos cambiado de canal así que pueden encontrarlo en youtube con dos nombres pero iguales latinas por el mundo yo soy dina y en el día de hoy vamos a hablar de unas base citas que tengo que la verdad que me me encanta mucho así que he hecho una recopilación de las bases que yo uso normalmente yo todos los días yo tengo bases para el diario no sé me parece que hay muchas que hacen lo mismo hay quienes compramos pues las bases para 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 los días así en que vamos en que necesitamos más cobertura y a veces no todas las bases pero a veces hay coberturas económicas que no tienen tanta durabilidad o sea tiene muy buena cobertura pero resulta que pasan las horas y a veces con estas estos pañitos de arroz que venden uno se pasa y se le quita un poquito el brillo se matifica de nuevo y quedan perfectos hay bases de maquillaje que son económicas que no tienen estos efectos entonces cuando uno necesita alta cobertura y mayor durabilidad a través del día a veces solemos usar bases pues un poquito más costosas porque sabemos que esos resultados van a van a van a ser sí o sí no se van a dar sí o sí pero ojo no todas las bases porque sean caras te duran toda la noche hay bases eco yo he comprado bases caritas y la verdad que el efecto en verano estoy hablando de verano porque aquí cualquier base te sirve en otoño en primavera o en invierno pero en verano es el tema cuando yo me voy a colombia es cuando verdaderamente pongo a prueba lo que es una buena base entonces a veces no es no es tanto por el por lo que cueste no pero bueno eso de eso vamos a hablar hoy así que pónganse cómodas buscan si algo para tomar y enseguida volvemos con mis bases preferidas para que ustedes bueno tengan en cuenta y las que tengan cerca puedan conseguirlas si quieren en fin vamos a darle sugerencias ya volvemos bueno vamos a iniciar este este recorrido por mis bases preferidas obviamente con las económicas vamos a iniciar yo así un poquito costosita nada más tengo dos las demás todas son low cost que las pueden conseguir en cualquier lugar no entonces vamos a empezar con las low cost vamos a empezar con esta de knicks que bueno es de mis preferidas primero porque es mi tono o sea es bastante parecido a mi tono lo que pasa es que cuando uno sale del invierno uno tiene un tono de piel un poco más clara entonces a veces tendemos a tenemos que por ejemplo hoy tengo puesta sin irme más lejos está la face finity de max factor all day realmente me gusta porque se tiene primer tiene concilar y tiene obviamente la base es tres en uno esta me encanta esta es la que tengo puesta hoy pero este es el caramelo 85 que pasa está cuando salí del verano y eso que yo no soy mucho de asolearme pero bueno igual el sol te intensifica tu tono de piel esta la usaba mezcladita con un tonito más oscuro en este caso a veces me compré por ejemplo esta que estás de make of factor y of factory esta es una marca del mila no es no es muy barata vale como 29 euros casi 30 pero me gusta porque trae tonos oscuros de hecho miren este es un tono súper oscuro pero estaba en promoción así que me la traje para combinarla por ejemplo la combinaba con esta y definitivamente ya no hoy la usé así sola y no la combino estoy un poquito más clara entonces por eso también hay que tener cuidado y tener varias base citas porque a veces tu tono de piel cambia si no te has asoleado mucho tienes la de la textura un poco más clara en fin entonces vamos a iniciar con esta ya le mostré tres pero bueno vamos a hablar un poquito de profundidad de esta vale siete euros tiene muy buena cobertura me gusta mucho no acusar no hay que usar mucho producto ustedes saben que yo uso la esponjita y le pongo algún fijador o algo y luego le echo el producto a la esponjita la mojo con un fijador y luego esto y la verdad que bueno a mí me dura bastante obviamente no podemos pedir que te dure todo el día pero si en invierno verano invierno primavera y otoño duran bastante en verano bueno hay que retocar después de más o menos ocho horas siete horas dependiendo como sea también tú tú con textura de piel si tienes piel mixta como la mía te dura un poco más a que si tienes grasa obviamente entonces pues bueno está esta base cita me gusta porque es libre de aceites esa base de agua y la verdad tiene máxima cobertura tiene que dar una fundación o una terminación sin fundición o terminación perdón en mate y la verdad que es muy muy buena base económica y para mí muy recomendable la verdad que nix es una de las marcas que ustedes saben que a mí me encanta y que bueno no necesito hacerle mucha presentación porque en mi vídeo siempre hablo bien de estas marcas porque la verdad que son buenas bonitas y baratas tienen las 3p bueno como ya les comenté con esta base cita también me gusta porque no necesito supuestamente no necesita usar primer yo obviamente para reforzarla cuando sé que voy a estar un poquito más expuesta y todo esto me pongo mi primer pero acá dice que tiene tiene las tres cosas primer concealer y la base misma entonces pues bueno es muy buena también también está económica no recuerdo bien creo que vale como 9 euros o está entre ese lapsus algo así pero no no es muy cara la consiguen acá en alemania en el mula en el dm en fin en todos lados y esta como ya les dije a esta make up factory o factory del mula que bueno como les digo este es el tono 45 ya este les di el tono a ver qué tono compro que el de esta compro la smf 13 de knicks de max factory como les dije la spf 20 caramel 85 y bueno qué les puedo decir si tiene base maquillaje fluido y corrector en uno como ya les comenté esta make up factory es la verdad que bueno a mí me gusta porque es tiene bastante como acto vertura tiene durabilidad si duran más o menos lo que no me parece muy bien y no estoy así muy de acuerdo de pronto es en el precio porque o sea no es que cubra más que esta por ejemplo cubre yo creo que dura lo mismo que esta o que la del knicks y vale casi 30 euros entonces yo realmente hago a veces el gasto o hacía la última que compré fue ésta porque estaba en promoción como les digo pero ya knicks estaba hasta que llegó knicks yo dejé de usar esta marca la usaba porque obviamente acá en alemania es muy difícil como siempre les he dicho es muy difícil conseguir el tono de piel de uno a veces y están un poco oscuras un poco claras perdón entonces o como tienen ese matificado en rosado ese tras trasfondo en rosado y nosotras las morenas necesitamos un trasfondo en naranja y este tipo de cosas así pero bueno a desde que llegó knicks esta marca esta es la última que compré y obviamente la voy a terminar de usar pero no creo que la compré más porque me parece bastante costosita esta es la fit me obviamente para piel normal a grasa la de maybelline es el tono 220 este tonito es un poco si es más clarito que la que la que aquella de ahí sí definitivamente este tonito si lo tengo que combinar lo uso para combinarlo por ejemplo con este que de hecho ya no tiene casi y así con tonos que sean un poquito más clarito lo voy combinando no otra otra base cita que tengo así de low cost es esta del love creo que vale está entre los para no decirles mentira entre los 8 los 10 euros una cosa así este es el tono en 050 se llama pure nudity nudity se llama así obviamente este es de la casa love la casa general es cosnova que tiene varias varias marcas por ejemplo essence creo que también es de esta marca catriz creo que también de cosnova es de acá una marca alemana que están acá en en hamburg en en frankfurt perdón y perdón este es bastante buena bastante buena también se asemeja mucho a mi tono de piel se seca bastante rápido alta cobertura tiene durabilidad pues la verdad te da una sensación de que tiene la piel nude hidratada está buena está buena aquí estoy leyendo a ver qué otras cosas les puedo decir si tiene libre de grasas te cubre las imperfecciones y tiene una terminación bastante bastante buena y está dermatológicamente testeada la verdad que si está muy buena la que tengan la posibilidad de tener esta marca yo pues creo que es alemana de pronto en españa también la pueden conseguir hay muchas cosas hay muchas marcas de alemania que catriz es es que son de acá de alemania que las he visto las chicas de españa también las usan y pues bueno ahí la pueden conseguir esta es una de mis también de mis hay perdón de mis bases preferidas es esta de revlo no sé si se acuerdan esta me la trajo mi esposo de eeuu no la empecé a usar enseguida porque bueno tenía otras pero me duró bastante esta es la 400 caramel caramel tiene me gustan estas basecitas por ejemplo ahora que ya viene el sol porque ellas tienen tienen bloqueador solar aparte de eso ellas duran bastante y este cuando me la trajo él era mi tono de piel pero después me queda un poco más morenita pero igual a mí me gusta ya sé que la puedo conseguir en amazon ya mente está terminada la pueden conseguir en amazon voy a ver si la puedo destapar creo que si la voy a poder destapar y a poderle a ver si le saco un poquito con la misma lo que yo gasto hasta el final yo soy una persona que a mí me gusta gastar mis productos hasta el final si tienen un poquito yo se lo puedo sacar pues yo lo sigo usando y lo sigo usando yo creo que eso es algo de todas las que nos maquillamos no nos gusta desperdiciar producto ni tirarlo si el envase permite sacarlo hasta el final pues hay que sacarlo mis niñas porque lo pagaste no ahora las dos basecitas así caritas que yo uso es esta por ejemplo de mac que me gusta mucho esta que este es el tono 40 en ese 50 perdón en ese 50 me queda un poquito oscura también ahora pero bueno yo igual la uso tiene tono como muy naranja para mi piel ahora pero con el con el tono el polvo translúcido y todo eso queda bastante bien no se ve tan oscuro me gusta pues que puede decir uno tanto de estas de estas basecitas que que no se sepa no tienen alta cobertura tienen mucha durabilidad obviamente si tú vas a estar toda la noche maquillada en algún momento también tienes que retocarte y sobre todo si estás expuesta a altas temperaturas eso es normal no hay una base que te dure bailando y haciendo esto y lo otro toda la noche no existe y la verdad que muy buena esta la compré si ustedes vieron pues mis vídeos anteriores ustedes saben que me fui a hace por hace fuera o se fuera en en acá en francia y pues me la compré esta base cita me costó 20 euros o casi los 20 euros y la verdad que me gusta es no tiene no tiene aceite no tiene aceites dura bastante también me gusta porque deja la piel bastante matificada la presentación está muy buena te sirve para llevarte la de viaje de hecho está esta esta base cita ya me ha acompañado en uno que otro viaje porque la verdad que como tiene presentación de 25 mililitros te la puedes llevar en el bolso y no te la van a quitar ni nada de eso pues la verdad que estas son todas las bases que yo uso 1 2 3 4 5 6 7 8 tengo ocho base citas que son con la como que con las que me manejo a diario no siempre uso las mismas como pueden ver y les he dicho a veces dependiendo sobre todo las que vivimos en estaciones y dependiendo de la estación en la que esté saliendo tienes o el color más clarito o estás en este momento parece que mi tono de piel está un poco más claro ya vendrá el verano y se pondrá un tonito más oscuro porque yo no soy mucho de asolearme no me gusta mucho el sol pero bueno entonces siempre tienen que tener cuidado con eso como siempre les digo cuando ustedes vayan a comprar sus bases mis niñas directamente al rostro váyanse sin maquillaje o pónganse un poquito en la nariz y ya ven que le falta un poquito pónganse un poquito en la nariz pero nada de medirse aquí tono de piel ni aquí menos que muchas veces es más claro aquí que aquí o sea ni siquiera en el cuello pónganselo directamente en su rostro que es donde le va a dar definitivamente el tono que ustedes necesitan para no estar aparte esas luces que siempre hay casi nadie tiene en su casa las luces de la de estos lugares perfumería y estos lugares donde venden maquillaje entonces vayan directamente a su rostro así salen de duda traten de tener cuidado de comprar siempre la base dependiendo de su tipo de rostro mi niña si ustedes tienen el rostro graso ocúpense de conseguir una base que obviamente sea más tirando a matificar esa esa grasitud que tienen no si ustedes tienen piel mixta bueno como en mi caso y sin imperfecciones es un poco más fácil porque uno pues no tiene que dedicarse tanto a buscar una base en específico porque cualquiera si normalmente no sirve no ahora las que tengan imperfecciones tienen que dedicarse un poco más a conseguir una base de alta cobertura y así les recomiendo tanto para el diario como para para el para el pues salir y ese tipo de cosas que se que se hagan su inversión y se hagan una buena base porque ya cuando uno tiene que corregir cuando uno tiene que tapar cositas lo mejor es tener la seguridad de que la base que vas a comprar te va a te va a cubrir lo que tú necesitas no y recuerden no siempre las más caras son las que mejor cobertura tienen entonces eso es una tarea que tienen que ustedes que desarrollar que tienen que tomarse su tiempo tienen que irse con 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 paciencia a la tienda mirar lo que más les convenga lo que más les sirva porque bueno cada piel es diferente cada cada piel del rostro es un mundo diferente y aquí yo no me puedo ponerme a ofrecerles a ustedes decirles si vayan directamente compren esta porque esta les va a servir porque no mi piel no es igual a la de maría ni a la de marta ni a la de andrea cada una tiene piel diferente eso sí hay que dedicarles como ya les dije su tiempo para descubrir que cuál es nuestro tipo de piel y qué productos nos pues no sirve más no antes también de despedirme quiero comentarles una cosita quiero hacerles como una aclaración que en el vídeo pasado tuve como un pequeño lapsus ahí pero la culpa no fue mía la culpa fue de mi esposo porque él me adelantó el detallito de uno de los detallitos de día de las madres y me trajo un ramo de flores el domingo pasado el sábado pasado me dijo es más me dijo te voy a regalar ahora te voy a traer las flores porque el sábado porque el domingo aquí está todo cerrado y yo no voy a conseguir flores y no sé qué total que no sólo fue el día que no era me adelantó y la semana que no era el día de las madres acá en alemania es o sea yo sí tenía la duda pero como yo no estoy tan pendiente sinceramente yo no estoy tan pendiente del día de las madres acá en alemania yo estoy pendiente del día de las madres en mi país en colombia ese es el día que realmente me ocupa porque yo tengo que llamar a mi mamá tengo que estar pendiente porque como les conté en el vídeo pasado si uno no llama a las madres ese día eso mejor dicho se cae al mundo y bueno así que yo estoy pendiente de ese día y la verdad sí me pareció como raro no dije nada pero yo dije caramba yo tengo ya casi cinco años viviendo acá y creo que aquí en suiza es el mismo día que en colombia no sé pero se me pasó no pregunté total que el día de las madres mis niñas mis niños en colombia al igual que en suiza es en el segundo domingo si nuestro sigue el segundo domingo de mayo así que bueno este fin de semana obviamente vinieron las las celebraciones protocolarias mi esposo tuvo una pequeña corrida corrió como 10 kilómetros pero después de eso pasamos aquí por un trencito bien bonito que que hay aquí cerquita aquí no más donde nosotros vivimos y la verdad que bueno pasé un día maravilloso con mi con mi mejor regalo mis hijos mi familia mi esposo perdón él llamó a su mamá para saludarla la llamó y la verdad que bueno la verdad que fue un día hermoso se dañó ya al final de la tarde pero en todo el día hizo sol en una temperatura bastante agradable al sol hacía bastante solcito el sábado mi hija toca la flauta así que hicieron como una un concierto de todos los niños que tocan instrumentos en el colegio así que fuimos ahí ha sido un fin de semana muy muy celebrado muy bonito y la verdad que ojalá espero de corazón que todas las que son madres y me ven hayan tenido una linda celebración que les hayan celebrado aquí no importa si les dieron regalos caros no no eso es lo de menos sino que las hayas las hayan hecho sentir que que son valiosas que valen que yo creo que no hay que tampoco necesidad de tener un día en específico para decirle a tu mamá que la amas que le agradece el hecho de haberle dado de haberte dado la vida en fin día de las madres deben ser todos todos los días debemos honrar y respetar a nuestra madre así como también a nuestro padre porque ahora en junio viene para nosotros en colombia también la celebración del día del padre pues bueno hay que honrar tanto madre y a padre y da a ser agradecidos con ellos de habernos dado la vida y de pues bueno celebrar y celebrar les haciendo este pequeño paréntesis ya quiero decirles muchísimas gracias por verme gracias por estar siempre en sintonía con nosotros gracias por sus consejos gracias por sus sugerencias gracias por todo el aporte que hacen a esta comunidad que gracias a dios poquito a poquito va creciendo y eso es gracias a su apoyo apoyo que recibo con muchísimo entusiasmo con muchísima con muchísimo respeto tratando siempre de darles lo mejor que ustedes se sientan bien y pues bueno háblenle todo el mundo a todo el mundo de latinas por el mundo si seguimos creciendo en esta bonita comunidad todas nuestras redes sociales como siempre las van a conseguir en la cajita de información en la cajita de comentarios me pueden dejar todo lo que ustedes deseen los vídeos que quieran ver sugerencias todo 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 yo con gusto me tomo el trabajo de verles responderles porque me encanta me encanta me encanta ver como como me miran como ven los vídeos como les interesa todo lo que nosotros les proponemos acá y la verdad que eso me llena de mucha satisfacción pues bueno no siendo macho les veo el próximo viernes espero que pasen un excelente resto de semana porque ya hoy es miércoles que pasen un excelente resto de semana y pues bueno nos estamos viendo yo les dejo infinidades de besos latinos gracias gracias de nuevo por verme y será pues hasta la próxima chao